Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviato y estamos aquí en Prey, continuando donde lo dejamos Hemos vuelto a las andadas, he salido de la zona aquella prácticamente sin haber recibido muchas heridas Tenemos que pasar ahora por ahí, pues esto está lleno de movidas radiactivas que son esas de ahí Esas movidas son radiactivas y me tienen envenenamiento, así que tenemos que intentar pasar rapidito A ver si puedo pasar por aquí sin que me... ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Es súper fácil envenenarse, bueno ya que estoy envenenado voy a dejarme envenenado porque tampoco pierdes mucha vida, pierdes bastante poquita Y luego ya me curo, pierdes poquita, o sea te va quitando de vez en cuando un puntito, es como un veneno pero muy 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 lento O sea, ahora mismo no me está bajando la vida Vale, hay un tejedor de estos ¡Ah! ¡Ah! Encuentra Dalton ¡Hostia! ¡Joder! ¡Ah! El mérito por mi diseño ¿De eso se trata? Soy tu superior en el proyecto Caja Negra, Josh Así funcionan las cosas aquí Si no fueras un paquete jugando en equipo lo entenderías Ah, por cierto, tuve que corregir unos cuantos cálculos tuyos, así que no me... ¿En serio? ¿Estás grabando esto? ¿Es... ¿Es esto una operación en cubierta, Josh? ¿Vas a entregarme al fiscal del distrito? ¡Qué penadas! He acabado aquí Josh, ¿qué estás haciendo? O sea, la Caja Negra es un arma ¡Hostie! ¡Ah! Esto me está hablando a mí ¿Están en contacto seguro, de acuerdo? ¡Entendido! O sea, están... ¡Has dejado el Transcribe en la estación de control refrigerante! Está hablando... Voy para allá Puedo encerrarme allí ¿Estás bien? Solo estoy recuperando el aliento Sara ¿Me cuentas qué ha pasado? Mika, ponte a salvo y llama luego Esto me está hablando a mí Transcribe Perfiere el empleado En esta edición de futura que está de Transla Esto lo hemos hablado Vale Vale Pues vamos al arboleto En principio es donde hay que ir Por aquí arriba creo que no se puede seguir Así que... A ver ¿Se puede seguir por arriba? No verdad Ya es... Parece un poco el final Claro, estas macro exclusas ya no tienen nada más Vale En algún momento seguramente tengamos que volver a... Abajo A... A donde estaba aquello Así que seguramente he bajado antes de tiempo Pero oye, mira Ya ves tú De hecho, lo de la caja negra, esto Eh... ¿Dónde está? Mira, ves Se encuentra Encuentra Dalton descubre tu información sobre la experiencia de George Dalton Un diseñador de la sección de Hardware Encontra a George Dalton muerto en la Tux Que tenía un Trescray con pruebas de intercambio Y su compañero de trabajo en la Incarpeta Había un rayo Q Roto su punto A ver Que la tecnología de caja negra está relacionada con rayos de alta energía Y se encuentra la respuesta en la sección de Hardware Encuentra la información sobre la caja negra en Hardware Un corrector en conectividad de la arquitectura de un equipo de caja negra Y se ha parecido en Tux O sea, hay que volver a Hardware Vale, luego esto hay que ir a Camarotes Y esto hay que ir a Camarotes Hay que ir a Camarotes cuanto antes, tío Tengo un montón de movidas para Camarotes Y esto es división de Neuromods Que no he... Que no he vuelto a ir Es la zona a la que fui Pero no tenía manera de ir Así que tengo que volver por ahí División de Neuromods es donde empezó, eh Donde empezó todo Esa es secundaria, eh O sea, que si hay que encargarse de Dicemver Hay que hacerlo por tu cuenta ¡Ey! El despacho de tu hermano también está allí arriba Júpiter en su palacio en la cima celestial Tú solías decir eso a sus espaldas Pero en ese contexto Tú serías... ¿Quién? ¿Neptuno? Disruptor de atornimiento Disruptor de atornimiento No quedará objetivos humanos Objetivos humanos Los tifones son más existentes Pero aún así Se les puede atornar de forma temporal El disruptor también puede incapacitar Desmonar a los dispositivos robóticos Y acabar destruyéndolos Otro no hay recupero para cargar Y sobre todo para disparar Atornir humanos Ah, podemos atornir al que está poseído ahora Vale, un neuromo Oficial Gia Aquí la jefa El Azar Al habla Gia, jefa ¿En qué puedo ayudarle? Quiero que vayas a Archivos Y le digas a la jefa Shaw Que reactiva el rastreador de Gran Lockwood Recursos humanos Lo desactivó como parte de la rescisión Pero no tenemos constancia De que estuviera en la lanzadera Quiero saber dónde está Y escoltarlo a dónde debe ir Estoy en ello, jefe Empleo descontento Nuevo objetivo Ve a Archivos Vale ¿Cuántos neuromods tengo? Ahora no miraré Me hace la pena fabricar algo ¡Hostie! Por fin No sé cuándo pilla el diseño Injerto de piel Me voy a pensar que me ha durado Esto mola también un montón Va, definitivamente Ahora empieza la era de la chatarra Me voy a fabricar neuromods Como un loco No son caros, eh Lo más caro es por la herramienta No me parecen caros Me parecen bastante baratos en realidad ¿Eh? Tenía miedo de que sucediera esto Nuestro ingeniero jefe de neuromods Halden Graves Ocultó un interruptor de emergencia Del diseño de los neuromods Una pena Era un buen ingeniero Creo que sospechaba De los componentes más exóticos Tendrás que usar su terminal Para restablecer la licencia Que hijo de puta Que hiper cabrón, ¿no? Pues decían te copia Ah, para que no te hagas infinitos ¡Uey! Morgan, ¿te encuentras bien? Es el tifón No hay nada parecido en la investigación Aléjate de él ¡Ah! Ok, ok Eh... Uh, hola Ahí te quedas Eh... Ah, lo tengo todo lleno ya Eh... Me voy a quitar la pistolita esa Me voy a poner esta en el cero Ah, y espera que me cambie Me voy a curar la radiación Que es con esto Y voy a apañar esto ¿La puedes mejorar más? Sí, ¿verdad? No, tampoco mucho Me haría falta armar o dos Para lo que me interesa Ah, se puede mojar esta también Uh... Uh... Ah, entonces no hay ingresa No hay más Tampoco que sea Vale Y bastante energía Vale, entonces ese bicho es hiper... Cuidado Mientras estés allí arriba Podrías investigar el atasco del ascensor Sería mucho más rápido y seguro Que tener que volver a atravesar los ducks volando ¿Qué pasa con el ascensor? Ah, cápsula de gallegos Fíjate Ah, ah... Vale Ahí Julien, me he pasado Pero estabas fuera Por cierto Habéis dado tu nota de investigación Las plantas son las peculiaridades para el saludo Voy a enseñar el boleto, Hans Olé Por cierto Me he fabricado 20.000 neuromos Y no lo has gastado en nada Hostia, eso mola, eh Voy a hacer objetos más grandes Aún no tengo esto Hasta 10 de salud Aún no lo puedo hacer Esto mola Oh, es una trampa de plasma supercaliente Que activa sin fija Si significa dañino y un horario de 3,5 metros Ni un organismo que se ha quemado Durante varios segundos Y ese es el estallido cinético ese Mira, me voy a pillar Esta Esta Y esta no Me voy a hacer esta Me hago esta Que es un poquito la mejora estándar Vale Hemos mejorado en general Ah Que liada Además no se podía convertir Porque era Porque era muy Porque Porque era muy grande En el arboleto Había como 20.000 personas Esto es el arboleto Que es como la zona Que genera oxígeno Eh, hola Eh, hola Por aquí Abre esta puerta Por favor Algo me está persiguiendo Por favor Es un tejedor de estos ¿Verdad? Ahora voy Ahora voy, ahora voy Ahora voy Supongo que es la Que es la salida No letal Para 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 no matar humanos O matar al O matar al tejedor O aturdirles a ellos Tengo vigor 2 Ahora, eh O sea Ahora puedo Cargar más cositas Ay Vale Vale Espersores La salida ¡Ay, no! No, 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 no No quiero que mueran O sea, tienes que darles antes de que se acerquen Porque si se acercan, se revientan Ahí, no Espera, es que está ahí el cerebrito El cerebrito tiene que ser el último ¿Dejaréis marchar, entonces? Permetidme que no dejaréis marchar ¿Está bien, completado? ¡Telepata! ¡Se requieren más especímenes! ¡No, no, no, no quiero hacer eso! ¡No vale! No ha funcionado ¿Está bien, completado? Nueva actitud xiónica disponible ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Pero no les puedo tumbar a ellos ¡Gració! Ah, sí que puedo Tomatitos Me equivoqué Pero sí que se puede, sí que se puede Hay que darse en la cabeza Ah, que me sigue No, ha petado, ha petado No quiero que muera ninguno Mira aquí, mira aquí, mira aquí Ya estás a salvo No me mires Hostia ¡Loco! ¡Jolín! ¡Qué barbaridad! Vale, este está vivo Hoy Les voy a tirar un assai, ¿sabes? Un assai no, un anulador al telepata Hoy, 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 hoy ¿Dónde estás? Ahí ¿Qué coño? ¿Ha salido fuera? No Hostia, ahora sí que he salido Ah, no he quedado a Rani Voy a matar, pero igual creo que tiene que decir A Rani A Rani es una vez que está aquí Rani Chaudari ¡Olé! Este bicho no ha dejado cadáver Yo creo que el cadáver de este bicho ¿Me ha dejado? Sí que habrá dejado Lo que pasa es que me lo habré perdido O sea, se habrá desperdigado Por toda la planta ¿Ahí? ¿Esto? ¡Ja, ja! Un montón Es cruel decirlo Pero me tranquiliza más cuando se quedan como cadáveres Quiero decir, esos tres inconscientes de ahí Les puede pasar de todo En mi ausencia, ¿sabes? Jamón, tomate ¿Qué dices? Ah, esto es el... Ah, vale Esto es la... ¿No? Sí, vale Así se llega al telépata ¿Qué había aquí? Por cierto Que aquí no hemos... Te puedo robar, ¿no? Porque estás inconsciente Estás vivo Chips Oh, un chip Voy a detectar miméticos que están ocultos Esto lo tengo A un momento Un crítico me pasa una escopeta Hostia Disciencia o psicodescarga Me gusta ese Ah, mira Un operador No me falta ahora mismo Podría sacarlo para que vigilara a esta peña En plan, no sé Que esté por ahí Joder Siempre me equivoco en la tecla, tío Uno va a llegar Ah, no, tío Hubiese llegado Me hace más la pena Para eso Un segundito Mirar bien la tecla Me estoy inflando a platanetes Hostia, mira Creo que cada una de estas cura 5 de vida De poca broma Bueno, entonces me vigilas a estos Trato Los voy a meter a la que está fuera También A este Vente para acá Pero entonces hay que volver luego Para cuando se despierten Ahí os quedáis A dormir Me trata de disparar a mí Es porque soy un poquito alien Acá ya se está en la salida ¿No? Por aquí es por donde hemos Ah, claro Por aquí es por donde hemos salido Que por donde ha salido el monstruo Vale Me puedo reciclar ya que estamos Eso de ahí Eso de ahí La basura Uy, ¿esto? Ah, esto es algún tipo de Esto es un objeto clave Parece No, para algo se usará ¿Hay alguna movida que tenga como cerca? La cápsula de gallegos Parece que está relativamente ¡Ey! No perdamos las viejas costumbres ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Qué hijoputa Lo sé Seguimos Fíjame Y Pérez Panas Pérez ¿Qué pasa? Una pen bien metida puede valer. El problema es meterla. ¿Realmente? No les he dado, ¿verdad? Mete, ¿eh? Vale, vale, vale. Con Hacker 2 prácticamente vas a cualquier lado. O sea que no me preocupa excesivamente Hacker 4, ¿sabes? Tengo hasta el 3. O sea que bien. Cuando pueda hacer neuromods infinitos ya hablaremos. Ah, una inyección, sai. Ole. Y el siguiente se enorgulleció. Este acto de sinopsis ha contraportado a una novela ucrónica de Lance Berkins. En 1964 el presidente Kennedy dio a la espalda a su mencionismo norteamericano. Pero ¿qué habría pasado si América hubiera apoyado a dos enemigos en Vietnam? ¿Seguirá el comunismo reinando en el este? ¿Habría caído el telón de acero? El consagrado comentarista político Lance B. Es como suena a la novela Watchmen, ¿sabes? Mapa de la zona. Puerta de seguridad. Ah, no, desbloquear. Vale. Alex Yu, presidente nominal al boleto. Vale, ese está por ahí abajo. Vale, esas son las tres personas que tal. Y luego hay un montón de gente muerta por aquí. Ha sido por ese. Por ejemplo. En plan... Vale, neuromod. Autorada por William Juventus, 3 de mayo. Compranía de forfato de las plantas de último patio interior 2. Reducir ciclistas pesadas en 5 minutos. A ver si las plantas de experimentación del Dr. Hova necesitan agua. El Dr. Hova cambió contraseña de invernadero A. La señora Paz. Ah. O sea, realmente si no tienes hacker 2, realmente te interesa muchísimo, muchísimo. Ponerte a investigar por todos lados. Pues tienes que encontrar las contraseñas. Suelen estar en todos lados. A ver si está esta mierda de aquí. Ya que puedo. Ah, no me deja. Está ahí. Vale. ¿Y el otro que me queda de la tripulación? ¿Y el otro que me queda de la tripulación? ¿Dónde está este tío? ¿Está por aquí arriba o algo? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Yo no la había reparado esta? Algo la ha roto, eh. Esta era difícil de encontrar, eh. ¿Ahora qué? Fue un fracaso absoluto, el enraizamiento fue pésimo. No obstante, el Dr. Lindy en la crónica tuvo la amabilidad de entregarme una muestra de material que debería multiplicar la efectividad de las fitohormonas al aplicarlas en plantas ya maduras. Espero reducir el tiempo de madurez, aumentar los beneficios y mejorar los efectos saludables. Con suerte, no se habrá mierda. Solo necesito un permiso para ensayarlo con el fabricador. Capitán. Pensé que aún quedan dos horas para tu turno, pero necesito que vengas ahora. No, todo bien. No, pásate primero por mi camarote. Tráeme la pistola de mi caja fuerte. Te transmitiré el código. Enseguida, capitana. Madre mía. ¿Cuántas cosas, tú? Uh-oh. Esto es uno de estos hipercabrones, tío. Nueva actitud psíonica disponible. Desde aquí puedo... No. Llegar hasta arriba, no. ¿Sabes qué me ha llegado a faltar? ¿Algún tipo de supermovimiento como en Dishonored o estos que haces como en algún tipo de teletransporte o movida parecida? Tío, ese es un supercabrón. Tengo que pasar de él. ¿Qué dices instantáneamente, tú? Hola, instantáneamente. Ah, bueno, estoy bajo de vida. Eso es verdad. A mí me queda por fruta, ¿eh? Como renta. No los pillo, ¿eh? Ahí. Se supone que tengo para ver miméticos. Debería verlos. Un ascensor. Hay que dar cuatro. Almacén AR1. ¿Qué tendrá que haber ahí para que haya un hacker guato, tú? ¿Queda alguien por ver? Ahí. 23 metros. No, está aquí. Como quien dice. Ahí arriba. Y a veces es un poco difícil de ver. Ah, vale, siguen sobando. ¿Les puedo despertar con las aspersores? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, pero las aspersores hacen que a mi vuelta vuelva a haber más fruta. Qué, madre mía. Cómo rentan, ¿eh? Los platanitos. Cinco de vida cada uno. Y entran sanísimos. Sí. Sí. Vale. Solo nos queda esta persona Que está como abajo Bueno, mentira Porque hay peña de por aquí Que también está en el arboleto, ¿ves? Por ejemplo, esta persona está a 70 metros Karim Buckley ¿Dónde coño está? Ah, espera, esto es para abajo Esto es el sensor principal Voy un momento al baño Pausa Ya estoy Y he aprovechado para Comerme un bollito Esto nos saca Al puente de Atalos Vale, pero yo no quiero ir Pues no sé dónde está este piso Hay como un piso más Ah, lo buscaré Pero vamos a ir a A esto No jodas A camarotes Pero no tengo para ir a camarotes aún Vale Pues nos queda Ir al Al ascensor Ya digo, no sé cómo bajar Va a haber que matar Al hijoputa este O le puedo meter Una Sí, una carga recicladora ¿Hay algo que no estoy viendo? Ah, un hiperfantasma de estos No, no, no Vamos a ti Para tu casa Estoy hiperquemado Eso sí ¿Cuál es el de quemaduras? Contusiones A lo mejor no tengo, eh No, esto es radiación Pues a lo mejor no tengo, eh Para quemaduras Pensaba que sí Pero no parece Qué mal No veo Contusiones Fracturas Ah No sé Ah, no sé Ah, vale Por aquí se podrá bajar Joder, tío Hacker 4 Y parece la manera de bajar Y parece la manera de bajar Anda Talos 1 tiene un Hiperleón de oro Ahí en la Ja 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 Vale, pues habrá que volver en otro momento Supongo Va para el tesoro de Hornfail Va para el tesoro de Hornfail B2 Y hay que mirar a la derecha Va para el tesoro para Hornfail Van der Sruz B2 Mi quimera derecha Sigue sin responder ¿Qué ocurre? Daniel ha vinculado el cierre a su voz Necesitamos que pronuncie la clave o no entraremos ¿Las muestras de voz valdrán? ¿Las grabaciones del transcribe? Sí Si tienen las palabras adecuadas O si reunimos las suficientes para mapear su voz a una lista de consonantes y vocales Y ejecutamos patrones Veré si la encuentro O a su transcribe Miraré primero en su habitación Vale, Ivy Pero mira, no cometas ninguna estupidez Ivy Ivy Mierda Maldita sea, Daniel ¿Dónde estás? Es improbable que la jefa Shaw siga con vida Mi consejo es que sigas la estrategia de Zachary West Reúne muestras de voz Tu transcribe está equipado con el software que necesitas Así fue como creaste mi voz El camarote de Daniel podría ser un buen lugar para empezar Vale, no sé Hay que ir a camarotes ¿Y cómo boño voy a camarotes? Si es que no me dejaba Los marcas como malos No, no, penejotas Pero esto no saca, eh De la talos Ah, espera He pillado alguna A lo mejor alguna tarjeta Que me permita ahora ir a A camarotes Esto he sido sin saberlo Que esto me lleva al puente Ah, que había más Pero tío O sea, los miméticos superiores no los ves Estoy quemadísimo Estoy quemadísimo No tengo vida O sea, los miméticos superiores no se ven Ah, vale, camarotes ¿Dónde está Daniel? ¿Tesoro para jornadas de las establas ¿Dónde es? A ver 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 Lo estoy buscando Vamos A ver A ver The back left corner, water trimming, facility Life support Ah, vale Pero esto está como Hiper lejos, loco O sea que aquí no venimos hasta Hasta bien lejos Vale, entonces tenemos camarotes ¿Las muestras de voz valdrán? ¿Las grabaciones del Transcribe? Si, si tienen las palabras adecuadas O si reunimos las suficientes para mapear su voz A una lista de consonantes y vocales Y ejecutamos patrones Veré si la encuentro, o a su Transcribe Miraré primero en su habitación Vale Ivy, pero mira, no cometas ninguna estupidez Ivy, Ivy Mierda Maldita sea Daniel, ¿dónde estás? ¡Hostia! Vámonos De los camarotes Entiendo que si hubiera ido Al vestíbulo de Talos 1 Tendría para reparar el El ascensor, ¿no? ¡Ah! ¡Tu madre! ¿Qué te parece? Joder, que cosa más grande Ah, ah, ya está bien Rani Ah, que bien Pesadilla 2, 48, 0, 7 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay un contador No me gusta ¿Por qué hay un contador? ¿Por qué aparece un contador? ¿Por qué hay un contador? ¡Qué miedo! Oh Morgan ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? Oh, Dios Por favor Dígame que ha matado a esa cosa Vine aquí para desplegar las TAE Las torretas erradicador Y fue como si del mundo sangraran colores Todo parecía Afilado No podía controlarme Yo Pero Las TAE siguen en el almacén para armas que hay cerca Aún podríamos usarlas Aquí tiene el código Voy a abrirme paso hasta el cargadero Se supone que los de seguridad debemos retirarnos hacia allí Si no lo hago Sara querrá mi pellejo Voy a ir al cargadero No quiero que Sara se enfurezca Incluso si no se salvó Encontrará una forma de hacérmelo pagar Ahora me hacen AR01 Que esto será Será uno de los que hemos visto, ¿no? Oye, ¿qué es eso de la pesadilla? Me da miedo Que me da miedo Voy a morir En un minuto Un momento ¿Esto es lo de eliminar el miedo? ¿Puedo eliminar el miedo? Si me tomo alcohol No, no, no es eso, ¿no? Que hijo puta Cúrame Que es lo de la pesadilla No lo entiendo La animación es este Ahí AR01 9891 No sé qué va a pasar Pero si la pesadilla Es esa movida que viene Bueno, que sea lo que tenga que ser Puta mierda No vas en serio, ¿verdad? ¿Cómo? 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 O sea Entiendo que eso es que Vale Creo Creo que lo entiendo No, hackearla Bueno, no quería hackearla, la verdad No sé La voy a poner ahí Por ejemplo Aquí Por si acaso Eh, aquí nada, ¿no? La pesadilla es esa hipermovida gigantesca De tal tamaño Que solamente a lo mejor por verte Ya está como persiguiéndote Esto es una puta mierda, ¿no? Quiero decir Es enorme O sea, es un monstruo gigantesco Tú Te veo Otra marioneta Me buscáis con huevos negros detrás de los ojos Acercaos Sí Acércate más Marionetas estúpidas ¿Qué? ¿Tú también quieres entrar en la cocina? Vale Ven ¿Cuántos? ¿Cuántos cuerpos tienes? Hostia Se vino arriba el cocinero, eh Hostia, ya no está la pesadilla O sea, la pesadilla es una movida como que Que está por ahí, ¿no? Te quedas sin marionetas Tal vez te mueras de hambre ¡Ah! Va loco este men, eh Vamos por aquí O vamos primero a lo de Daniel y tal Hostia puta Vale, a ver A ver qué librarle de Las marionetas Ah, no tengo espacios, ¿verdad? Es que tengo mil mierdas A saber si por aquí hay un reciclador No creo Bestia estúpida ¿Crees que puedes matarme con ellos? Está viva esta gente, eh Acordémonos Quiero decir Voy a ir a Voy a ir a A vaciarme De De puta mierda Que estoy llenísimo Y aquí en el invernadero Había un Había una Movida O sea, el fantasma La pesadilla puede aparecer En cualquier sitio Va moviéndose por ahí Por algún lado Pero no se puede matar ¿No? Quiero decir Tendrá Chopo Cientos mil de vida Y hará Chorro Cientos mil de daño Había un reciclador aquí, ¿verdad? Ah, claro Pero en la parte baja Por aquí Por donde se va Al Al tren este ¿La chica sigue aquí? No, no Se habrá ido Mientras yo tenga la mía Eh, vale 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 Me hacen falta Baterías de estas Sí Porque no me queda munición De esta Ahí La forma de crecimiento De saber Por todo Juegos en jueves Para aumentar Las cosas Y sacrificadas Las frutas de vida De transtar Hostia Esto rico Creo que la forma de crecimiento Sistema de control Expersor Arboleto Voy a hacer una de estas ¿Y qué más iba a hacer yo? Cartos de escopeta Vamos a hacer una de balas de pistola Que he ido gastando bastantes Vale Eh, uy Vamos a hacer esto De la Aquí Con toda la expersor 103 balas La verdad es que Ha estado bastante guapo Tenemos un montón de munición Que miedo Sin motivo De verdad Que miedo Sin motivo Vale Pero falta la boquilla Esta A lo mejor ¿No? Entrada a 165 Lo más importante Por fin Me he dado permiso Para ampliar El alcance De las pruebas O la forma de crecimiento De la otra Orquestra Eso falta Fajar Y se está En la extensión De la impresor Vale Y aquí hay que meter Vale Y en plan Como que crecen ¿No? En plan de la nada Con el hecho Me afecta Vamos a salir Completando el ciclo De crecimiento Vale Bueno Eso ya Haga mi vuelta No me voy a esperar Vale Volvemos a camarotes Bueno Lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente episodio ¿Qué más? Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós